En su mensaje semanal, el presidente Barack Obama habló con el pueblo estadounidense de la Ciudad de México acerca de las increíbles oportunidades para crear empleos de clase media en los Estados Unidos mediante la profundización de nuestros lazos económicos y la expansión del comercio en América Latina. También se refirió a un reciente proyecto de ley del Senado que tome medidas de sentido común para arreglar nuestro sistema roto de inmigración, como el fortalecimiento de la seguridad en nuestra frontera con México, proporcionando una vía para obtener la ciudadanía y la modernización de nuestro sistema de inmigración legal para atraer a trabajadores altamente calificados a nuestras costas, que ayude a crear empleos y hacer crecer la economía. El presidente continuará trabajando con nuestros vecinos en nuestra seguridad común y la prosperidad para que podamos arreglar nuestro sistema roto de inmigración, abrir más mercados en las empresas estadounidenses y crear puestos de trabajo de clase media para los trabajadores estadounidenses. ...un problema importante que afecta a ambos nuestros países. La verdad es que ahora nuestra frontera con México es más segura de lo que ha sido en años. Hemos puesto más boots on that border than at any time in our history, and illegal crossings are down by nearly 80 percent from their peak in 2000. But we've got more to do, not just to secure the border, but to fix an immigration system that is badly broken. In recent weeks, we've seen a common-sense immigration reform bill introduced in the Senate. This bill is a compromise, which means that nobody got everything they wanted, including me. But it's largely consistent with the principles I've laid out from the beginning. It would continue to strengthen security at our borders, and hold employers more accountable if they knowingly hire undocumented workers. It would provide a pathway to earn citizenship for the 11 million individuals who are already living in this country illegally. And it would modernize our legal immigration system so that... Para Noticias Megavision informó Reyes Uriarte. My appreciation.